¡Sin tabaco, no vapeo! Nos juntamos, nos autoconvocamos para pedir que se derogue la ley, la última ley que propuso la legislatura y que ahora va a subir a la ley ejecutiva para ser aprobada, donde se iguala el vapeo al tabaco. Yo soy fumador hace 20 años, gracias al vapeo, He dejado el cigarrillo y así mi salud se ha mejorado en un 95% o mucho más. Todos acá somos ex fumadores que vapeamos. Y como dice el cartelito acá, el vapeo salvó mi vida. Tenemos estudios de pirometría, de estudios médicos donde comprueban la salud que nos dio y los años de vida que nos otorgó el vapeo por haber dejado de fumar. Nosotros pedimos a la ley 75-75 que no nos asocien a que seamos igual que fumadores porque nosotros no creamos fumadores pasivos. El que fuma tabaco hace al amigo, al vecino, al que está sentado a la par o al que está en un bar, lo está contaminando. Nosotros con el vapor nos contaminamos. Lo prohíben, prohíben principalmente la venta de todo lo relacionado al vapeo. Y entre el vendedor y el consumidor hay una simbiosis constante. O sea, no puede existir uno si no existe el otro. Y al prohibir, uno no puede comprar los productos y no puede tener la alternativa saludable que nos está dando el vapeo. Nos están vulnerando derechos como consumidores, basándonos en la ley del derecho al consumidor, nos están vulnerando el derecho a que yo quiera salvar mi salud utilizando el cigarrillo porque uno ha sido esclavo del cigarrillo. Los fundamentos de la ley son cortes y pegue de noticias norteamericanas de gente que murió por ponerle droga a los aparatos. Entonces ellos igualan eso con el vapeo y nada que ver. Está basada en noticias falsas.